Bueno, hola lectores, a mí siempre las reseñas que me han costado más han sido las de los libros que me han gustado también más. Y esta es la razón por la que he tardado tanto en hacer la reseña que os traigo hoy. Bienvenidos a Trotalibros. Luego cada vez linda a París, a Pekín, anem, mes, lluvia. ¡Vamos, vamos, vamos! También estaba la sensación tropical de peligro porque yo avanzaba con la aprensión de quien espera encontrarse una serpiente escondida bajo cada hoja. Porque tenía miedo de encontrármelos mientras él le hablara sin mirarla o estuviera pensando en silencio mientras jugaba con la mano de ella. Los besos no me importaban. Simplemente indicaban la voluntad de amar y podían ser seguidos tanto por una derrota como por una victoria. Pero la indiferencia quiere decir que ya no hace falta forzar la mirada, ni alargar las manos, ni abrir los labios. Porque su unión es del tipo que han dejado de ser conscientes de la división de la carne. Normalmente cada vez que elijo un libro por la contraportada me suele decepcionar. Y es que la contraportada, la sinopsis, ya está hecha, está diseñada para que te llame la atención, para que quieras leer más sobre esa historia. E incluso muchas veces las contraportadas no son honestas y te venden una historia que no se corresponde con la historia que contiene el libro. Cada vez que he comprado un libro solamente por la contraportada, cuando no he leído ni reseñas, ni opiniones, ni siquiera la portada me llama atención, no conozco a la autora... Pues suele ir mal. Me suele no gustar el libro. E incluso cuando lo acabas te da rabia haber caído un poco en la trampa. Pues bien, el libro que os traigo hoy es la excepción que confirma la regla. Y esta novela es El regreso del soldado, de Rebecca West. De esta novela no me llamaba la atención ni la portada, ni había leído ninguna reseña o opinión favorable, ni siquiera había consultado Goodreads. No me llamaba prácticamente la atención nada de esta novela, pero la casualidad quiso que en una librería lojeara, leyera la contraportada y la historia me llamó muchísimo la atención. Y aun sabiendo que esas cosas suelen ir mal, es que me gusta la aventura y me lancé. No me pude resistir a esa sinopsis. Perdonad los pelos que llevo, es que me acabo de despertar. Me he despertado hace como 15 minutos. Por eso aún estoy aquí con el café. Unos pelos que dan pena. Pero bueno, es que me he despertado y he sentido la necesidad de compartir ya con vosotros esta lectura. Pues bien, como os decía, me dejé llevar y la verdad es que he encontrado a una verdadera joya literaria. Ya os la avanzo. No entiendo por qué no es más conocida. No entiendo por qué nunca había leído nada de esta novela, sea una opinión o sea alguien que me dijera tienes que leer este libro. Se merece ser un clásico. Para mí una joya literaria es un libro que es tan breve como genial. Pero bueno, no me enrollo más. Os cuento un poco de qué va el regreso del soldado. Nos situamos en plena Primera Guerra Mundial. Esta novela narra el regreso de Chris Baldrick, un soldado inglés herido en el frente. En la casa lo espera Kitty, su hermosa, educada y joven esposa. Y Jenny, su prima, que siempre ha vivido con ellos y que adora a Chris. Tanto Kitty como Jenny han esperado impacientemente a Chris, temiendo por él pero también sin que en ningún momento les falte de nada. Casi como que no han notado la guerra. Están rodeadas de preciosos jardines y paz, disfrutando del estatus propio de una familia adinerada de la época. Así que están preocupadas por Chris, pero para ellas la guerra es como una cosa abstracta, lejana, que no les afecta en su día a día más allá de la ausencia del hombre de la casa. Pues bien, la novela arranca con la noticia del regreso de Chris a casa. Una noticia que evidentemente entusiasma tanto a Kitty como a Jenny. Sin embargo, la buena nueva se ve contrastada con una mala noticia. Chris ha perdido la memoria. Chris, ya sea por la herida que ha sufrido o por el shock traumático de la guerra, ha sufrido una pérdida de memoria. Al llegar no reconoce a Kitty, a su mujer, y solo recuerda a su prima Jenny de los tiempos de su infancia y su adolescencia. Y es que Chris no tiene ningún recuerdo posterior a su adolescencia. De hecho, cuando se mira al espejo, espera ver ese adolescente que fue y en cambio ve el reflejo de un adulto en el que no se reconoce. Un adulto que tiene una vida establecida, casado con una mujer que no conoce, en un mundo que no comprende. O sea, esta pérdida de memoria lo que ha hecho es retroceder a Chris a su adolescencia y no recuerda nada posterior a eso. Él se cree ese adolescente y esto también hace que revivan sentimientos que sentía cuando era un adolescente apasionado. Específicamente revive un amor de juventud por una muchacha de campo que se llama Margaret. Así que cuando llega a casa está muy confundido, pero intenta adaptarse a la situación, estar a la altura. Se muestra educado con su esposa, pero también pide poder ver a Margaret, la chica de la que se enamoró cuando era una adolescente y de cuya existencia Kitty ni siquiera estaba enterada. Madre mía, qué joya literaria. Es que es un libro perfecto, o sea, totalmente comparable a las mejores novelas cortas de Stephen Fyke. Ya no tengo aquí el libro porque mis padres me vinieron a ver aquí a Londres y aproveché para mandar muchos libros que había leído de vuelta, pero de verdad lo tengo todo lleno de notas en los márgenes, frases subrayadas, comentarios, reflexiones, o sea, creo que es de los libros que más he anotado porque es que a esta historia no le sobra ni le falta una sola frase. Cada palabra parece formar parte de un engranaje perfecto que va componiendo una novela absolutamente redonda. Es que incluso cuando te habla de los árboles o de la naturaleza o de una cosa que puede parecer totalmente pues descriptiva e incluso que no tiene nada que ver con la historia principal, es que todo tiene un sentido, todo simboliza algo en esta historia. Todos los elementos están al servicio de la narración. Ya sabéis que es muy raro que yo haga una reseña en la que diga que todo es perfecto en un libro, pues incluso en los clásicos más famosos he encontrado defectos y yo siempre destaco tanto las virtudes como los defectos de los libros que leo. Pero es que en este no hay defectos, no los hay. O sea, es una novela redonda. A ver, tampoco será una novela que os cambie la vida completamente, pero es que es una novela que me ha dejado un recuerdo genial. O sea, que con tantas pocas páginas Rebeca West te regale una historia tan atemporal, una historia tan profunda, tan compleja, que te deja con unos personajes inolvidables. Es que solo por esto merece ser leído. A ver, pido tranquilidad. Es que, en serio, me ha gustado tanto que estoy como... Siento que es una reseña muy desordenada, lo siento, pero es que es tal como me sale. A ver, me centro. Cosas que me han gustado. Todo. No, es coña. Cosas que me han gustado. Para mí, una de las grandes ideas que tuvo Rebeca West y que hace este libro tan genial es la de elegir a Jenny, la prima de Chris, como la narradora de la historia. Ni Chris, ni Kitty, ni siquiera un narrador omnisciente nos hubiera regalado una perspectiva tan adecuada y tan buena como la de Jenny. Jenny siempre ha vivido con el matrimonio Baldry. Y aunque siente estima por los dos, tanto por Kitty como por Chris, ella siente una adoración impresionante por Chris. O sea, para Jenny, su primo es el hombre perfecto. Yo creo que allí hay un amor imposible, prohibido, que se deja entrever entre líneas. Pero explícitamente solo hay adoración por su primo. En cambio, por Kitty, pues siente una mezcla de estima, pero también como una especie de envidia o rencor, simplemente por el hecho de no estar a la altura, aunque es preciosa, es educada, etcétera, no está a la altura de Chris. Lo tiene completamente idealizado. O sea, Chris se muestra como el héroe de la historia, como un hombre que siempre ha sido paciente, generoso, bondadoso, apuesto, galán, patriota, buen esposo, buen primo, un hombre familiar. O sea, es como el hombre perfecto. Y Jenny tiene como la mejor perspectiva del momento de su regreso, porque Chris a ella lo recuerda de cuando eran pequeños y en cambio no reconoce a su mujer. Y esto hace que la posición de Jenny sea como que está en medio del meollo y va como opinando de todo mientras lo narra, juzgando tanto a Kitty como a Margaret y observando a Chris, a quien quiere muchísimo. Y también reconoce al Chris que ha vuelto de la guerra como más feliz, más jovial, más como con una naturalidad que no tenía desde la adolescencia. Ve dentro del cuerpo de ese Chris adulto al Chris adolescente que ella conoció. Y al principio siente tristeza, pero por otro lado también lo ve más feliz así. Más feliz de lo que ha visto nunca al Chris adulto. Bueno, es que me estoy enrollando y la verdad es que es de esas reseñas que me encantaría hacerla sin limitarme para no spoilearos, porque es una novela perfecta para una lectura conjunta porque da mucho que comentar, mucho que hablar, mucho que reflexionar sobre toda la historia de principio a final. Y aquí solo puedo comentar un poco hasta el nudo y un poco más, pero tampoco os quiero destrozar la historia. Por ejemplo, me encantaría hablaros más de Margaret, pero es que la misma historia va mucho de ir descubriendo quién es Margaret y cómo actúa. Así que no os puedo hablar más de ella, pero solo deciros que es un personaje tan bien construido. Es que como todos los personajes de este libro están tan bien perfilados, tan bien construidos, son tan complejos, con una profundidad tan impresionante, en tan pocas páginas. Y es que el regreso del soldado se centra sobre todo en las relaciones que se tejen entre las tres mujeres que esperan a Chris, este soldado idealizado, tan bueno, tan perfecto. Y estas tres mujeres se van perfilando perfectamente y enseguida ves las diferencias entre las tres. Y también ves tres Chris, tres soldados diferentes, pues cada una tiene su versión de Chris. Y quizás la versión de Jenny la que está en medio y por esto es la mejor narradora de la historia. En fin, me leí el regreso del soldado en un solo día completamente hipnotizado por la prosa de Rebecca West. Es una de esas historias que recuerdas para siempre y os recomiendo a todos. Porque es que además se lee súper rápido. Así que si no os gusta, si tenéis un gusto de mierda y no os gusta, es coña no, pero si no os gusta, solo habréis perdido un día leyéndolo. Por mi parte, me pondré a leer otras obras de Rebecca West porque es que no sabía nada de esa mujer. O sea, es que no sabía ni de su existencia y me ha encantado. Es que me la ha puesto al mapa, pam, en medio de mi mapa literario. Rebecca West está ahí. Porque es que además me he enterado que el regreso del soldado no es su novela más conocida. Por lo que he leído, su obra maestra es la trilogía de Aubrey. Así que ahí voy de cabeza. Que por cierto, Rebecca West es un seudónimo. El nombre real de la autora era Cicely Isabel Fairfield. El seudónimo proviene primero Rebecca de su época de actriz antes de que se convirtiera en una periodista defensora del sufragismo y West del apellido de su marido con el que se casó y adoptó el apellido. Y Rebecca West escribió el regreso del soldado con tan solo 26 años, señoras y señores. 26 años. Es que yo flipo, en serio. O sea, lo encuentro muy fuerte. Es que es una novela genial. Yo tengo 25 años. Se me queda un año. No creo que pase. Y bueno, es que esto es todo. Este libro realmente me daría para un vídeo de una hora o más. Porque ya sabéis que cuando yo me enrollo no paro. Pero es que os spoilería toda la historia. Me encantaría organizar una lectura conjunta de este libro, releerlo con vosotros y comentarlo. Porque es genial. Es una pequeña joya literaria que vale muchísimo la pena leer, de verdad. Si os ha gustado esta reseña, dadle al like. Dejadme en los comentarios si habéis leído a alguna autora, autora, que no entendáis por qué no es más conocida. Porque creo que, por ejemplo, al hablar de literatura clásica inglesa de mujeres, pues a todos nos viene a la cabeza Jane Austen, las hermanas Bronte, y está muy bien y son geniales. Pero me he quedado flipando con que Rebecca West haya pasado tan desapercibida y no sea más conocida. Al menos para mí. Ahora quizá todos me decís, hostia, sí, Rebecca West es genial, yo la conozco de siempre y para mí es una imprescindible. Pero yo nunca había leído nada de ella. Así que seguramente hay muchísimas escritoras, escritores también, pero sinceramente creo que más escritoras, que han pasado desapercibidas y han quedado enterradas un poco en el olvido injustamente. Y sobre todo, no os olvidéis de suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Y... leed mucho. De hecho, la aflicción no es, como creen los jóvenes, una melancolía transparente. Más bien es un asedio en una ciudad tropical. La piel se reseca y la garganta se vuelve rasposa como si viviéramos bajo el bochorno del desierto. El agua y el vino tienen un gusto caliente en la boca y la comida tiene consistencia de arena. Hacemos gruñidos a quien nos hace compañía. Los pensamientos nos molestan mientras dormimos como si fueran mosquitos.